Desde el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, promocionamos una de las carreras cuyas clases ya empiezan. Estamos promocionando el profesorado en Educación Secundaria en Ciencias de la Administración, una carrera que ofrece el Instituto Superior San José, que tiene una trayectoria de más de 50 años formando profesionales y específicamente también en la tarea de docente. Este profesorado en Ciencias de la Administración conjuga específicamente dos áreas importantes, como ser la tarea docente y la tarea de administrar. Generalmente cuando hablamos de administración uno asocia el término a lo que es una empresa. Básicamente hoy podemos decir que la administración está en todas partes, incluso en la administración de una economía doméstica, o la administración de un club de fútbol, la administración de una escuela. Todas estas organizaciones que pasan por la planificación, organización, dirección y control, hablamos de la tarea de administrar. ¿Cómo está estructurada la carrera? La carrera tiene cuatro años, una duración de cuatro años, es presencial y el horario de cursado va de 19 a 23 horas, de lunes a viernes. El perfil del egresado, una vez que tiene el título en la mano, ¿cuál es el campo de acción? Este título le permite al egresado una rápida inserción laboral, ya que la mayoría de nuestros colegios secundarios de nuestra ciudad cuentan con la modalidad de bachiller en economía y administración y por lo tanto es lo que le permite trabajar a nuestros futuros profesionales.